Yo quiero hacerle esta pregunta directamente a Antunes, a ti Rodile y a Beca, todos están al frente del grupo. Hay una cosa que a mí me preocupa, se habla de sociedad civil, todo el mundo habla de sociedad civil, nosotros, yo represento a la sociedad civil, por supuesto, a la disidencia, y hablamos en nombre de ella, pero por ejemplo, el mismo día de la cumbre, la sociedad civil, el 85% de la sociedad civil estaba viendo el partido de pelota de Ciudad Ávila en la isla, es decir, nos interesó mucho la cumbre, no tuvo ese seguimiento, no se politiza a veces, pero esa sociedad civil está en muchas cosas, entonces me preocupa, es decir, y le hago una pregunta a ustedes tres, seguras encuestas, el 80% o más, yo lo creo, porque yo trabajo en la calle, ve con buenos ojos las medidas estas después del 17 del giro por este político que hubo, si representamos, si ustedes representan a esa sociedad civil, bueno, entonces están en minoría, no temen ustedes quedarse como una especie de disidencia jurásica, porque si uno representa a la sociedad civil, se supone que debe representar a la mayoría, y la mayoría no está hablando de los militares, no está hablando del gobierno, no está hablando de la gente de la cara, si está apoya con las dos manos levantadas, yo creo con expectativas demasiado altas, ¿no? Toda una serie de las políticas están dictadas por el gobierno de Estados Unidos, o en el puerto, o por lo menos en el cubo. No veo esa mayoría que ha podido, esa mayoría abrumadora que ha podido bajar las medidas. No, pero eso las encuestan tú, ¿eh? Sí, pero fueron cientos, fueron mil doscientos personas. No, 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 probablemente han hecho. Yo no, no, yo no creo, no, con todo respeto, yo no creo que eso, que eso representa a la mayoría. Bueno, si fuera así, Césped quedó con doce hombres y continuó la lucha. Sí, pero estamos hablando de sociedad civil, que usted representa a la sociedad civil, no, a nosotros mismos, no, a nuestra manera de respetar. Yo, por ejemplo, no estoy hablando con mí. Que muchas cosas no estoy de acuerdo con esas medidas, ¿no? Con esa manera que se negoció el restablecimiento de las relaciones. Pero la gente en la calle, que lo mira desde el punto de vista de mejoría económica, de un cambio, de su estatus quo, sí, sí, se apoya a eso. Yo creo que la principal ganancia que nos ha dado a toda esta situación ha sido que se ha polarizado la división de la oposición. Y el rey... No, pero yo no hablo de la oposición. A ver, pero bueno, si quieres me voy a decir una cosa muy simple de la pregunta. Mira, Iván, todas las encuestas hay que ver con qué metodología se hacen. Y yo puedo preguntarte, yo puedo preguntarte sobre un tema de distintas formas. Yo te puedo preguntar, ¿está de acuerdo con que existan nuevas medidas que faciliten el comercio con Estados Unidos? ¿Y en seco? La respuesta es sí. Pero si yo le pregunto a la gente, y yo lo he hecho. Yo lo he hecho también. ¿Tú estás de acuerdo con que sean los hijos de estos individuos los que manejen la Cuba por los próximos 10, 15 o 20 años? La respuesta de todo el mundo es no. Pero lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene toda la información de todo lo que se está tejiendo. ¿Cuánta gente en Cuba, si tú le preguntas mañana mismo, tú conoces a Alejandro Castro Espín? La gente no sabe quién es Alejandro Castro Espín. La gente vieron ese rostro incluso en Twitter. Mucha gente no identificó que esa cara que estaba detrás era Alejandro Castro Espín. Yo lo puse en Twitter y después la gente empezó a retuitear aquello. ¿Por qué? Porque la gente no está viendo lo que se está tejiendo por detrás. Y la pregunta se puede enfocar de muchas formas. Hace un tiempito atrás le preguntaba a un taxista. Y ahí iba con Ailer y nos montamos en un taxi y le preguntamos. Oye, ¿qué tú crees? Como están las cosas. Y me dice, no, a mí no va a hablar de política que a mí no me gusta la política. Y yo le digo, bueno, vaya acá. ¿Y qué tú crees de los impuestos? No, los impuestos nos están machucando. ¿Y qué tú crees de los inspectores? No, imagínate tú, qué sé yo. Y cuando empezamos a preguntar, ¿tú sabes cómo el hombre nos dejó en el lugar? Mariela Castro y Antonio Castro son un hijo de berra y unos tipos que son unos descarados. Fíjate que yo le dije, bueno, y eso a ti no te gustaba la política, ¿no? Entonces, las cosas dependen de cómo tú enfoques. Yo vengo y hago una encuesta y cuando viene a ver, de acuerdo como yo hago la encuesta y como yo escoja el público, yo voy a tener quizás hasta, reciba que la gente más castrista que nunca. Con referente a la encuesta esta que se habla de Glenbaco, ven acá y por qué no se le pregunta al pueblo si quiere libertad, por qué no se le pregunta al pueblo si quiere derechos humanos, por qué no se le pregunta al pueblo que se elimine, si está de acuerdo o no, con la eliminación de la ley de pedagogía social. Son las cosas que hay que preguntarle al pueblo y nosotros encargarnos de desmontar todo el andamiaje propagandístico ese del gobierno dirigido a confundir a la población. Esa es la tarea de nosotros. Señores, el gobierno cubano está decidiendo qué quiere hacer. Nosotros, como apuntaba la fiesta, el gobierno dijo que todos éramos contrarelocionarios, periodistas, ecologistas, todo el que fue allí es contrarelocionarios. Vamos a ubicar en la realidad, vamos a poner los pies en la tierra y no vamos a ir todo el compañero tibio con el gobierno cubano. Todos estamos metidos en un mismo saco. Entonces, vamos a preguntarle al pueblo si quiere libertad y vamos a publicar esa encuesta en los medios alternativos que tenemos nosotros.